¿Qué está la Quintana? Bueno, viene, viene, ¡y lo gol! ¡Gol! ¡Golazo de defensor, el mejor del campo! El intratable, el gran jugador por la punta derecha en ese primer tiempo. Ahí está, pedía a Foliatti que lo defina y no la metió más al medio, dijo, esta la cierro yo. Metió un derechazo tremendo, contrabasa el pobre derecho, mire qué largo Falcón, pero no pudo llegar. Se hace justicia con el trámite de juego y con este pibe de defensor que exactamente los 43 minutos por la apertura. Un bálsamo para ir al vestuario en el entretiempo. Gana defensor 1-0, el mejor de la cancha lo hizo, Foliatti. Ahora sí, un golazo del botejo, una buena habilitación, creo que fue de Navarro, entre líneas, para meterle la pelota a la derecha. Se metió en el área en diagonal y la cruzó al palo derecho de Falcón, un golazo. Gana defensor por un tanto contra cero, había sido más que Boston River, había fallado en la definición. Varias situaciones creó la Quintana, no las concretaron por el medio Zuculini, Navarro, el Tata, Cardacho y otros. Ahora dijo, lo hago yo, a ver si pudo concretar, lo hizo en el cierre del primer tiempo un golazo para que gane el defensor. ¡Ah, evitar! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Qué lindo gol del pibe de la Quintana! Hay buena cobertura de Facundo Mayo, que en líneas generales fue de los mejorcitos que tuvo el defensor. Hay centros que colocan al punto penal, saltaba Facundo Rodríguez. Quiso peinarle el balón a Martín Ucho, que sigue protestando en el área, no sé. Pelea por la pelota Boston River, sigue el juego, engancha a Winston Fernández, va al 7, buen valor. Sigue hasta el fondo de la cancha, centro, atrás, desigua, gol, gol, gol del Boston. Sí, sí, Facundo Rodríguez lo hizo, el ex Peñarol, entró por el medio, después de la jugada de Winston Fernández. Ese flaco juega con el corazón y también con la cabeza. Le metió un centro extraordinario, un ingreso con una diagonal formidable. A toda la potencia de Facundo Rodríguez, metiendo un sordazo rastrero quiso estéril de fuerza del arquero Castro. Va a empatar el Boston River. Se hace justicia con el trámite de juego. ¡Golazo de Facundo Rodríguez lo festeja el Boston y está con toda la razón! Bueno, lo justo es lo justo. Había jugado un partido muy pobre, Defensor, ¿verdad? El segundo tiempo fue de Boston River. Y bueno, llega el empate en el cierre del juego. Winston Fernández que desborda por aquel lado del centro rastrero abajo y aparece Facundo Rodríguez por el medio para anotar. Tendrá que trabajar mucho, Gregorio Pérez. Tiene que haber sacado muchas conclusiones de este partido. Ha sido muy pobre los defensores. Uno pensaba que iba a haber otra cosa. Realmente muy poco. Boston River fue alma, lucha y meter en la cancha. Con dificultades para concretar arriba. En el cierre lo logró. Es justicia. Está bien que se han empatado en un partido que pensé iba a tener otra tónica, otra injungia, otro partido. No lo vi. ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil!